Estamos llevando a cabo unas transferencias de alevines de anguila, de pequeñas angulas o anguilas, a zonas altas de los ríos, como estamos haciendo hoy, pero también se está complementando con nuestros trabajos como, en fin, la eliminación de obstáculos de una u otra forma y toda la ingente labor de saneamiento y depuración de aguas residuales, uno de los grandes problemas que ha habido en los ríos de Guaybúzcoa y que hoy en día, afortunadamente, se encuentra en un avanzadísimo estado de ejecución y, de hecho, la calidad de las aguas de los ríos en la mayor parte del territorio ya no es un obstáculo tan grave como era antaño y no hace falta más que recordar la situación en que se encontraba, por ejemplo, el mismo río Ori a unos pocos kilómetros de aquí con esas espumas, esa contaminación gravísima por las papeleras. Este proyecto consiste de varias tareas distintas. Por una parte, se está evaluando en el río Ori a la cantidad de hábitat y un poco la calidad de hábitat disponible para la especie. Por otra parte, se está haciendo una estima de las poblaciones que existen. Además, se está haciendo un análisis del impacto que pueden tener las presas, los azudes, sobre las poblaciones, tanto a la hora de la subida de la especie de aguas arriba como luego cuando descienden las anguilas para reproducirse en el mar. Y una última tarea que se está haciendo es la de repoblar, la de intentar mejorar las poblaciones en nuestros cauces. Por culpa de los obstáculos que antes hemos comentado, las anguilas no pueden moverse y ahora mismo tienen muy difícil, en su migración desde el mar hacia las cabeceras de los ríos, les es muy difícil subir y superar todos esos obstáculos. Con esto vamos a intentar que algunas cabeceras que tienen buenas condiciones de hábitat para la especie empiecen a ser ocupadas y si luego conseguimos que en la migración descendente no sufran problemas en la bajada de estos obstáculos, conseguiremos repoblar esta especie y que sus poblaciones aumenten. ¡Suscríbete al canal!